Para tener productores rurales más fuertes y más capacitados, lo más importante es la herramienta de la información. Ya está comenzando Informe Rural. Información con Rinde Asegurado. Normalmente lo que le trae mucho dolor de cabeza al productor son las políticas tributarias y todo lo que es impuesto. Vamos a charlar con la doctora Ana del Río para que de una manera fácil de digerir por el productor entienda un poquito cómo es el sistema tributario y cómo tiene que manejarse. Bueno, yo siempre digo que el impuesto no tiene que ser ni caro ni barato, tiene que ser justo. Y para que sea justo un tributo es como que tenemos que empezar a retocar mucho o empezar a mirar la legislación argentina de toda la vida. En la actualidad lo que tiene el productor agropecuario es la sensación, y que no es una sensación sino que es una realidad porque lo palpa en su bolsillo todos los días, es que la carga tributaria es excesiva. Y es excesiva porque el productor agropecuario tomó una decisión hace muchos años atrás de permanecer en la producción. Y muchas veces lo consideran, esta carga tributaria tan grande, lo consideran realmente que es injusto, y más que injusto es que le retienen realmente renta privada que podría volver cara a la producción a través de los impuestos. Asimismo, yo lo que siempre digo es que lo importante de todo esto no es que digamos, y cuánto puede ser lo que es la presión tributaria. Primero y principal, la presión tributaria tiene mucho que ver también, existen los impuestos, están, y nadie va a decir que las alicotas son distintas cuando son esas. Pero sí, lo importante es reconocer que hay mecanismos o que planificando tributariamente nos va a permitir tomar decisiones que por lo menos el impacto tributario se puede morigerar de acuerdo a la legislación vigente que tenemos actualmente. Por ejemplo, un dato sencillo, la ley de fomento PYME. La ley de fomento PYME incluye a las empresas agropecuarias. El hecho de incluir a las empresas agropecuarias no es un tema menor, a pesar de que la CEPYME hace cierto tipo de discriminación porque es los montos más bajos que pone para las empresas agropecuarias, pero hay una valorización de lo que es la micro, pequeña, mediana empresa, mediana tramo 1, en donde esa ley de fomento PYME permite, por ejemplo, tomar el 10% de pago a cuenta de impuesto a las ganancias de las inversiones que se hagan, inversiones productivas, dice la ley, que se hagan para la explotación. Este tema no es un tema menor y tiene un tope, el 2% de las ventas. Ahora, ¿qué es lo que digo yo, sinceramente? Si eso se puede aplicar y en las explotaciones ganaderas, donde la evolución que tienen en ventas es tan importante, poder tomar ese 10% de pago a cuenta de impuesto a las ganancias es disminuir indirectamente el 10% de impuesto a las ganancias que va a tener que depositar el productor agropecuario. En determinadas empresas, micro y pequeñas, el 100% de impuesto a los débitos y a los créditos bancarios que le están cobrando. Entonces, hay que utilizar esa herramienta, ¿para qué? Para morigerar el pago del impuesto. Creo que son herramientas que están disponibles y que hay que seguir trabajando en esas herramientas, porque hay una ley de suelo. A ver, nadie me está hablando si vamos a tener una ventaja tributaria porque no hay todavía ley alguna que me está hablando de esa situación cuando mejoramos el suelo. ¿Por qué no podemos tener una ventaja tributaria a quienes hacen esas políticas? Bueno, me parece que hay que trabajar mucho en el tema fiscal, pero hay que planificar. Finalmente, hay un impuesto que sí le quita el sueño al productor, ingresos brutos. Bueno, ingresos brutos de cada una de las provincias es un impuesto leonino, diríamos. Nosotros en provincia de Santa Fe, yo soy santafesina, la producción primaria para productores santafesinos que venden en Santa Fe está exenta. No es la generalidad de la provincia donde están altamente grabadas. Lo que nos tiene también sin sueño en provincia de Santa Fe y en todas las provincias es la famosa retención del CIRCREP, que te retienen por actividades exentas y actividades grabadas, te retienen por todo. Y después, muchas veces, esas situaciones generan saldos a favor del contribuyente que hay que pedir la devolución del mismo, pero mientras tanto te causan un apalancamiento financiero adverso. Entonces, es una cuestión que las provincias van a tener que resolver, pero sobre todo van a tener que acordar. Yo hoy estaba parando en un hotel que de este lado es Río Negro, de aquel lado es Buenos Aires. Bueno, hay que acordar entre las provincias cómo van a grabar y de qué forma. Hay provincias que tienen la tasa de mantenimiento de caminos rurales también, que está evaluada en litros de gasoil, es una tasa, y que aumenta cada vez que aumenta, tiene una movilidad el litro de gasoil. Bueno, por eso me parece que hay que apuntar a reformas muy interesantes o a proyectos muy interesantes que van a tener que surgir de la integración público-privada, tanto para nivel nacional como para nivel provincial, que es lo que esperamos. Por lo pronto hay que pedir la prórroga de la ley de fomento PYME. Muchas gracias. Al contrario, un placer. Nos despedimos hasta un nuevo encuentro. Informe Rural es una realización de Horacio Mazola. Imagen y Comunicación Agropecuaria.